Buenas tardes, aquí estuvimos viendo el tema de la conexión remota y ya lo tenemos aquí preparado con nuestro nuevo logo y ya adaptado a... Vamos a ver dónde está, aquí, a nuestra aplicación, vale, vamos a verlo un poco. Esto podríamos haberle puesto, es que le he cambiado el nombre, pero bueno, no importa, no, es que le digo que al darle aquí, al darle aquí, no ha salido la conexión normal, pero es porque yo quiero, vamos a verlo todo. Yo quiero, pues le he puesto fase 1, vale, esto quiere decir que ahora vamos a unir el remoto aquí y ya seguiremos haciendo nuevos componentes, pero le vamos a llamar fase 2. No quiero yo, no quiero yo hacer aquí, por ejemplo, un lector de QR o un lector de código de barra, etcétera, etcétera, para nuestra aplicación, pero no quiero hacerlo todo junto. Ahora, esta seguirá para la fase 2, pero aquí haremos, digamos, un punto de restauración, vale, por ese motivo, por ese motivo no ha salido la conexión, pero eso no importa, eso no tiene nada a ver, vale, nosotros la damos aquí y entra igual. Nosotros lo que nos interesa es ver la conexión del automata, que ya estamos conectados, el tema de la comunicación del PLC y hoy nos trae por aquí la comunicación remota. Esta IP es de este ordenador y este puerto, vale, es el puerto que quieran abrir para su ruta, que quieran, eso da igual de los 65.000 que hay uno cualquiera, vale, entonces nosotros vamos a conectar. Y ya estaríamos conectados, eh, ahora, voy a hacer, voy a hacer una cosa, voy, estoy pensando en hacerlo ya para que se vea directa, vamos, 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 en vez de, vamos, vamos a hacer una cosa, voy a copiar el directorio de la aplicación, copiar, porque así se vea directa, porque así se ve más y lo probamos más. Yo voy a pegar esto aquí y le voy a poner remoto, remoto, por ejemplo. Esto es, que ya, ah, bueno, claro, está este aquí, bueno, vamos a ponerle entonces, así, r, r, e, m, t, ya está. Vamos, yo ejecuto remoto, aquí le ponemos, ctrl-c, aquí, ctrl-v, el puerto le ponen aquí, el puerto que quieran, el que tengan abierto, a ver, un, dos, tres, cuatro, cinco, y nos conectamos. Vale, mi nombre es Luis, ahí, nos conectamos, vale, ahora yo voy a abrir otro, pero esta vez estoy yo pensando que lo vamos a hacer de otra forma. Entonces, aquí, ctrl-v, un, dos, tres, cuatro, cinco, dirección, Carla, donación, vale, aquí está. Ahora vamos a dejar esto, vamos a hacer una prueba que quiero yo hacer, vamos a dejar esto aquí, y este lo vamos a poner aquí. Voy a montar, voy a montar, voy a montar, en un momento, esto se me está ocurriendo. Ahí, me voy a conectar aquí, con este ordenador que tengo aquí al lado, vamos a ver, un segundito, un segundito, a ver cuál de los cuatro es este. Vale, pues entonces, si es este, vamos a ver, si es este, vamos a intentar poner solo la pantalla 2. No, la pantalla 2 se va a quedar muy grande. Vamos a ver si poniendo aquí, vamos a ir poniendo dos pantallas, Vamos a ver si sale el invento que yo quiero hacer. Yo quería copiar esto, y pegarlo aquí, aquí en el drombo. Ahora, me voy a venir a este PC, aquí mismo, voy a abrir el drombo, y voy a mover este, al escritor. Ahí. Ahora estamos probando, probando, como tenemos que probar, porque es que si no, no va a estar esto bien. Abrimos aquí, así, este ya lo podemos cerrar. Estaríamos en otro PC, aquí estaría este, uno, otro. Este ahora, cuando lo ejecutemos, vamos a ejecutarlo. Yo ejecuto aquí remoto, en este PC, ¿Vale? Hay que tener en cuenta que está detrás de segundo la imagen. Voy a agarrar aquí, y ahora voy a poner este aquí, un poquito más a la derecha, con la idea de poder mover este hacia acá. ¿Vale? Ahora voy a ponerle, en esta IP, la IP que hay aquí. Es decir, yo voy a venir aquí, le voy a decir, 192, 168, pero 10. Y el nombre, le vamos a poner a Antonio. hoy estamos probando esto como se debe de probar, ¿Vale? Desde otro PC, porque allá hicimos las pruebas en el mismo PC, pero hoy lo estamos probando desde otro diferente, ¿Vale? Bien, si yo me conecto desde este, si yo me conecto, bueno, hay que ponerle el puerto también aquí, el puerto, 1, 2, 3, 4, 5, ok, si yo me conecto desde aquí, ¿Vale? ¿Vale? Ya está Antonio conectado. Yo ahora, yo ahora estoy haciendo la prueba, vuelvo a repetir, real. Es decir, nosotros, en nuestra aplicación, esta, la vamos a tener en un PC, pero, los esclavos, lo van a controlar desde otro PC diferente, no desde, por ejemplo, como Luis y Carla, que están en el mismo PC, que sirven para, para ver las pruebas, pero lo suyo, el que realmente va a dar la prueba, es Antonio, que está en otro PC, ¿Vale? Ahora, por ejemplo, si aquí, marcamos Antonio, vamos a ver la prueba, yo escribo, yo de aquí, ¿Vale? Y Antonio, recibe aquí, como ven, lo que hemos escrito, ¿Vale? aquí escribimos, esto, Antonio, intro, ¿Vale? Y Antonio recibe, allí. Ahora, si nosotros subimos, ahora el automata, este igual, ¿No? Si se lo enviamos a Luis, ¿Vale? Lo recibe Luis, y si se lo enviamos a Carla, pues lo recibe Carla. Vamos, eso lo vimos en el vídeo anterior, y no lo vamos a repetir. Vamos a quitar, vamos a quitar este, y esto ya sabemos que funciona, si eso no tiene más historia. Ahora, lo que nos interesa es poner el automata, y subir, por supuesto, el panel de, ahora, vamos a cambiar, los bits, bueno, los bits pueden cambiar lo que quieran, eso, vamos a hacer la prueba, ahora, y vamos a cambiar los bits desde este PC, así, el ratón lo voy a poner aquí, y le voy a decir, acción, escribe, ¿Vale? Se ve perfectamente, escribe, en el bit, que quieran, el 4, por ejemplo, va a escribir, 1, 1, ok, ¿Vale? Así, ok, ¿Ven? Ya lo pone allí, tardar, tardar, segundo, la imagen vení, pero se aprecia perfectamente, ahora, cuando yo le doy a enviar, aquí, intro, el bit 4, se va a poner a 1, ¿Ven? Ahí está, bit 4, el bit 4, se pone a 1, ¿Ven? Ahí está, ahora, si yo le digo, escribe, en el bit 4, 0, ok, ¿Eh? ¿Lo ven? Ahora le doy aquí, y el bit 4, 0, ¿Vale? Bien, podemos probar también, que es una tontería como un piano, pero bueno, la palabra doble, la palabra simple, cualquier variable, se puede modificar, desde, 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 cualquier PC, ¿Eh? Vamos a ver, ahora viene aquí Antonio, y dice, escribe, en la MW, ¿Eh? la que hay ahí, 6, por ejemplo, 88, 888, ok, ¿Vale? Enviamos la orden, y verán, tanto como en el servidor, como en el automata, que hace lo que está diciendo Antonio, desde el PC, este que tengo yo aquí, enviar, ah, perdón, perdón, es que hemos puesto, aquí, una M, ¿Lo ven? Aquí, E, MW, escribe, en la, MW, ahora sí, ¿Vale? Ok, ¿Eh? Ahí está, enviada, ahí va, y lo ven aquí, aquí pone también, ¿Eh? Aquí, aquí a la derecha, M, tiene que ser, MW, ¿Vale? Ahí va, enviar, intro, un, un, ¿Lo ven? Ahora pone aquí, Antonio escribe, la MW6, 888, ¿Vale? Ahora viene Antonio, y dice, lee, el BIC, 6, ya que lo tenemos aquí, ¿Vale? Ok, el BIC 6, el BIC 6, es, true, ¿Vale? Ahora, enviar, intro, ¿Ven? Ahí lo tiene, true, ¿Vale? true, ¿Vale? Si leemos, otro, que no sea el, el 6, que sea el 4, ok, y ahora, le damos aquí, ahí va, falso, ahí está, ¿Lo ven? Aquí, falso, y aquí también, le M4, ¿Eh? Los datos obtenidos, ¿Eh? falsos, falsos, y, y, devuelve, el valor, al, PC, que lo ha solicitado, ¿Vale? Bien, ni que decir, que esto también funciona, claro está, esto funciona también, por ejemplo, Carla, escribe, en el B3, en el B3, eh, estoy mirando aquí un momento, sí, vale, decíamos, eh, Carla, escribe, en el B3, eh, true, ¿Eh? Ok, enviar, ahí, ahora viene Antonio, y dice, lee, el B3, que está aquí, vamos a ver, 3, ok, le, vale, 5, true, ¿Eh? ¿Eh? por ejemplo, escribimos, en el B3, false, ok, vale, vale, Antonio, aquí, ok, le, otra vez, el B3, escribimos, false, ahí está ¿vale? perfecto si el servidor vamos a poner así si cargamos más circuito este enviar a todos ¿ven? Antonio también le sale ¿lo ven aquí? vale y nada más esto es lo que yo voy a hacer un pantallazo para el vídeo porque no me gusta la que me propone YouTube ahí está esto lo podemos cerrar ahora vamos a cerrar Antonio verán que se quita de aquí Antonio yo voy a cerrar aquí aquí cerramos ahí va Antonio se quita perfectamente ¿vale? vamos a cerrar el programa este también ya porque este programa no nos va a hacer falta vamos a poner nuestro proyecto así ¿vale? nos queda todavía uno abierto Luis ya han visto vamos a explicar por última vez lo que se trata este 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 usuario este control no está en el mismo que el que el servidor este que la que la que la que la que el escada sino está en otro servidor como acaban en otro PC como acaban de ver y desde ese PC fuera de este PC y dentro ojo dentro del router no desde una IP pública sino desde la IP privada nos conectamos y controlamos desde tantos ordenadores quieran este ejercicio ¿vale? de aquí conectamos con el automata por la IP de localhost ¿vale? pero repito normalmente si hay un automata físico el automata tendrá una IP ¿vale? esa IP del automata físico es la que hay que poner aquí en la 127 para que cuando se conecte con el automata conectaría con el con el automata físico y entonces y entonces y solo entonces podemos utilizar esta IP aquí ¿vale? o si no quieran utilizar esta pues utilizan la del ordenador que quieran eso da igual lo que no lo que no tiene que poder lo que no puede saber es que coincida la IP del socket con la IP del automata eso no puede coincidir ¿vale? y nada más ahora lo que le estaba comentando voy a cerrar aquí para ver que efectivamente se desconecta de aquí Luis yo cierro aquí se desconecta sin problema lo que yo estaba diciendo es que no me gusta no me gusta empezar a hacer código 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 y ahora hacer aquí aquí otro otro tag aquí por ejemplo el siguiente paso puede ser poner un código QR nosotros vamos a poner aquí otro otra parte de esta aquí a continuación donde aquí se vea la pantalla de la webcam y aquí se vea el código QR ¿vale? eso va a ser el siguiente paso nosotros lo vamos a hacer aquí pero pero vamos a cerrar aquí y aquí ahora vamos a empezar la fase 2 esta la vamos a guardar en mi biblioteca en mi biblioteca aquí aparecerá L librería SM fase 1 y esa se va a quedar ahí y ahora a continuación haremos la fase 2 y le añadiremos lo que hemos estado hablando pero eso será en el próximo vídeo espero que les sea interesante esta aplicación voy a cerrar aquí ya hoy porque ya esto es muy fácil de esto no sirve ahora vamos a copiar o copiar no vamos a poner S aquí dentro ahora cuando pueda porque está aquí abierto ¿eh? vamos a copiarlo aquí dentro pegar ahora le digo más que no no medir ahí está y esto será un punto de inflación ahora vamos a continuar a partir de este punto de inflación espero que les sea interesante como he dicho en este vídeo y hasta pronto un punto